Así es, estamos recorriendo Ushuaia hasta La Quiaca, todas las provincias para mostrar un poco el trabajo de todos los trabajadores que desempeñan sus tareas en los canales, un poco para que también sepan que hay mucho equipo y hay mucha gente que trabaja detrás de cámara. Así que vamos mostrando un poco el trabajo de los camarógrafos, iluminadores, técnicos, bueno, de todo. Así que estamos recorriendo mucho. ¿Qué medio visitaron de Jujuy? De Jujuy estuvimos en Canal 4 y ahora en Canal 6 y ahora vamos a ver si nos vamos a Tilcara a visitar otro canal, otros medios. Y bueno, la verdad es que también tomamos muchas imágenes, el norte es hermoso. Así que bueno, estamos muy contentos de que nos hayan recibido también con los brazos abiertos. Así que bueno, vamos a ver si seguimos recorriendo. Todo el material que registraron, ¿cuándo sale? ¿por qué medio? Bueno, esto va a salir en febrero, porque ahora ya terminamos el año lectivo, así que sale en febrero por América 24 y después, bueno, vamos a informarles qué día, porque estamos con cambio de día y de horario. Pero bueno, principalmente esto sale en febrero en América 24. Este programa tiene que ver con el sindicato de televisión, Satsai. Exactamente, tiene que ver con el sindicato argentino de televisión, que sepan los afiliados que tienen su programa y que estamos yendo a verlos a todos para que nos cuenten sus inquietudes y también un poco de sus vidas, que es lo que nos interesa a todos. ¿Qué es lo que te ha impactado más, te ha llamado la atención del norte acá en Jujuy de la provincia? La verdad, lo que más me llamó la atención son las estructuras, las casas de barro, esta cosa norteña de los balconcitos y las montañas rocosas con diferentes colores. La verdad es que me impactó mucho, es muy linda Jujuy, muy lindo el norte. Bueno, ahora termina en Jujuy, después, ¿cómo sigue? Y después nos queda una sola provincia para terminar el año lectivo, que es Santa Cruz, ahí calculo que haremos Río Gallegos, El Calafate, y bueno, después retomamos en febrero. Así que ahí, bueno, producción, tiene que armar el itinerario, porque también hay otro equipo en Buenos Aires que está armándonos todo para que nosotros podamos salir de viaje con el director y con el camarógrafo. Así que es toda una movida para los afiliados del Satsai. Nos están llevando un buen material. Nos estamos llevando mucho material y cómo no, porque en Jujuy hay mucho para ver. Así que, bueno, muchas gracias por habernos recibido. Bueno, ¿qué le decimos entonces a los afiliados, al sindicato del canal, por supuesto? Y que están respaldados, que se queden tranquilos y que pueden contar con el sindicato, que el principal objetivo de ellos es que la relación sea más cercana y poder cubrirlos en todo lo que ellos quieran y puedan. Que se queden tranquilos, que hay un sindicato que los está apoyando. Bueno, Marianela, gracias por la visita. Y, bueno, un saludo desde acá, de La Quiaca, a todos nuestros colegas, también afiliados al sindicato, que, bueno, que La Quiaca existe y que también es de Argentina. Seguramente. Muchas gracias por habernos recibido. La verdad es que estamos emocionados y felices. Y, bueno, desde Buenos Aires también les mando un gran abrazo y que tengan un buen fin de año.